Música Bueno, esto es lo dañino de los grandes partidos políticos que incluso llevan a gente que parece coherente a tomar actitudes incoherentes pero ahora hablemos de la gente común, la gente normal nosotros inclusive no conocemos de energía nuclear ni de lo que significa una planta de energía atómica yo creo que el mejor camino que además así lo ha dicho el gobernador es informar adecuadamente absolutamente a toda la población sobre toda la población que puede estar vinculada con la zona donde se podría instalar la planta en caso de instalarse para que la gente pueda tener información clara una vez que la gente tiene una información adecuada como para tomar una decisión si el gobierno decide llevar adelante este proceso lo primero que va a hacer es consultarle a la gente si está de acuerdo o no está de acuerdo con esto ¿qué quiero diferenciar? hay gente que se opone como decía recién por razones filosóficas no están de acuerdo con el uso de la energía nuclear como medio de brindarle energía a la gente no solo en la energía que uno usa en la luz eléctrica o la que usamos inclusive en la medicina porque no hay que olvidarse de esto pero hay otros que no quieren energía nuclear en Río Negro ahora hay una planta nuclear en el balse de Tercero que si uno empieza a investigar sobre estas cuestiones forma parte del circuito turístico del balse de Tercero los llevan a visitar el lago los llevan a visitar la planta los llevan a visitar toda esa zona de Córdoba que es maravillosa o sea la gente convive con una planta nuclear sin ningún tipo de dificultades y entonces me parece egoísta el planteo que dice en Río Negro no pero en el balse si porque Total está lejos o en Atucha si porque Total queda lejos de donde yo vivo cerca de Atucha viven 20 millones de personas la planta funciona sin ningún inconveniente desde hace muchísimos años entonces yo quiero diferenciar estas dos cosas la gente común y corriente que no tiene mala fe que necesita tener información para quien el gobierno le va a dar toda la información necesaria de aquella otra gente que tiene una mirada mucho más egoísta e inclusive una mirada donde la picardía política y la mala intención política se mezcla inclusive haciendo incoherente una posición que hasta hace tres meses era de una manera o hasta hace dos años era de una manera y hoy es de otra pero para que quede claro estamos en una república y en la república lo mejor que puede suceder es que la gente sepa de qué se tratan las cosas pero además que decida democráticamente si quiere o no quiere que el gobierno avance con esta planta ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? que haya grupos de personas haciendo manifestaciones inclusive haciendo asambleas en contra de la planta forma parte de las reglas de la democracia nadie se tiene que enojar por esto nadie se tiene que aceptarlo porque no todo el mundo tiene que pensar como pensamos nosotros lo que no podemos hacer es que en función de eso termine el tema entonces el gobierno deje de dar una decisión que entendemos puede ser estratégica para el futuro de los rionegrinos pero claro ¿quién debe resolver eso más allá del gobierno? lo debe resolver la gente y lo que ha planteado el gobernador es que eso se resuelva en un plebiscito en una consulta popular en el mecanismo institucional que se defina en la zona afectada por este tema pero que se defina con la opinión de la gente de todos de todos los rionegrinos ¿de la minería tiene algún pensamiento? mire yo creo que si nosotros nos ponemos a investigar el proceso de la evolución humana cuando uno empieza a hablar de la edad de hierro la edad de bronce uno tiene que darse cuenta que la minería estuvo ligada al ser humano desde el comienzo mismo de la civilización los procesos de avance de la civilización tuvieron que ver con el contacto del hombre con la naturaleza y la utilización racional de la naturaleza en este caso de la minería con lo cual si usted me pregunta a mí lo mismo lo mismo de siempre las cosas tienen que ser planteadas con sentido común tienen que ser planteadas con un criterio de conservación del ambiente pero también de progreso la minería ha sido fuente de progreso en el mundo por eso mencioné estas cosas porque uno cuando habla de esto o escucha a algunos dirigentes hablar de la minería de la minería de oro de la minería de bronce de la minería de cobre o cuando hablan por ejemplo de la energía que puede obtenerse vía la luz solar la energía solar lo cierto es que para obtener energía solar por ejemplo hace falta cobre y el cobre también forma parte de la explotación minera entonces hablar de estas cosas requiere de por lo menos buena fe segundo de mucho conocimiento de todo lo que usamos todos los días que tiene que ver con la minería porque si nos vamos a oponer a la minería uno tendría que empezar a verificar y a tomar en cuenta cómo estamos nosotros hoy por ejemplo sentados aquí haciendo este programa de televisión usando energía eléctrica de hecho nosotros somos proveedores de energía al resto del país proveedores de gas proveedores de energía hidroeléctrica tenemos represas que le dan energía eléctrica a diferentes lugares del país y eso tiene que ver con el uso de nuestros recursos naturales y la minería entonces yo tengo una mirada respecto de la minería como un vínculo del hombre con la naturaleza la utilización racional de la naturaleza en beneficio del progreso y del trabajo humano en armonía con el ambiente esa creo que es la contestación y creo que es el modo en que el hombre debe seguir relacionándose con la naturaleza y con la minería las posturas que son yo diría radicales nunca sirvieron para nada no sirven en la política no sirven en relación a la minería no sirven en relación ni siquiera a la religión cuando el pensamiento humano se radicaliza lo único que genera es violencia entonces yo prefiero como todas estas cosas cuando hablamos de temas complejos primero tener información segundo tener buena fe tercero conocer la historia para saber que siempre tuvimos vinculación con la minería y cuarto tomar decisiones en conjunto donde la gente también opine y no solo opinen quienes tienen casi como bandera el no ante cualquier cosa que signifique el progreso utilizando los recursos mineros bueno me quedan muchos temas pero los vamos a ir liberando porque tiene una agenda bastante cargada me parece ¿cómo continúan las actividades? bueno hoy dentro de unos minutos vamos a inaugurar el local aquí en Jacoasi cosa que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos días en las distintas localidades que hemos ido visitando vamos a charlar un poquito con todos los adherentes de militantes gente independiente de Jacoasi que seguramente se acercará a que traslademos nuestro pensamiento que es esta idea del gobernador de tener como único objetivo en el Congreso de la Nación la bandera de Río Negro la identidad rionegrina a veces me gusta poner un modelo y con esto termino porque si los minutos en televisión son muy muy preciosos los neuquinos hace 60 años construyeron una herramienta política que además les dio identidad yo creo que la identidad rionegrina existe desde siempre lo que nos faltaba era la herramienta política para tener un paraguas y para tener presencia en Nación y hacer valer esa identidad hacer valer esos recursos que siempre se han llevado de Río Negro sin tener a cambio los beneficios que necesitamos y que creemos que Río Negro merece Música 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 Gracias por ver el video.